El encuentro es entre Brasil y Paraguay, primer encuentro, encuentro de ira jugado en Asunción, Paraguay. Desde allá tenemos para ustedes la alineación inicial del seleccionado del Brasil. Observen ustedes que el encuentro viene a ustedes en blanco y negro, directamente del estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Vemos a Brasil en la portería de Merzón Leao, notamos la ausencia de Zico, Arthur Antones con Brasico y Junior. No pudieron ser de la partida por encontrar seleccionados, el equipo es dirigido por el señor Claudio Coutinho, estrella en el equipo, el número 9 Sócrates, el doctor Sócrates del fútbol de Brasil. Por su parte la selección nacional de Paraguay, en la portería está Fernández, el equipo es dirigido por el señor Luis Cubilla, uruguayo, de gran trascendencia como futbolista y ahora dando la nota en Sudamérica como director técnico. El árbitro del encuentro es el uruguayo, señor Ramón Barreto. Bueno amigos, ahora sí, todo dispuesto, preparado en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay, para dar comienzo a las secciones de este encuentro entre las selecciones de Brasil y Paraguay en fútbol internacional a través de S.I.N., la primera gran cadena hispana de televisión. S.I.N., la primera gran cadena hispana de televisión. En blanco y negro desde el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Arriba de 45.000 aficionados, este es Copa América edición 79, gran clásico, proceso de semifinal Sudamérica, Paraguay enfrentándose a Brasil. Ahí tienen ustedes el estadio Defensores del Chaco, ahí arriba de 45.000 aficionados. Repetimos el encuentro dirigido por el señor Ramón Barreto, el uruguayo, de gran experiencia internacional. Y vamos inmediatamente para ustedes, respetirles las respectivas alineaciones. Acaba de iniciarse este cotejo, en ese momento de suma importancia, los grandes favoritos del evento, la selección nacional de Brasil, sorprendiendo Paraguay en este momento, viviendo... Una racha tremendo, primero el campeón paraguayo de la Olimpia, conquista la Copa Libertadores. Luego el seleccionado nacional guaraní, gana el segundo campeonato sudamericano de su historia deportiva. Por Brasil en este encuentro, equipo que es dirigido por Claudio Coutinho, en la portería con el uno de la espalda, Emerson Leal. En la defensa con el dos, Tonino, con el cuatro, Amaral, con el cinco, Edinho, y con el número dieciséis, el jugador Pedriño. Vemos que en el medio campo de Brasil, con el siete en la espalda, Jair, con el ocho, Falcao, y con el número quince, Chicao. En la delantera, en la derecha, con el veinticuatro, Narciso. En el centro del ataque del conjunto de Brasil, el número nueve, Sócrates, juega en el Corinthians, le dicen doctor Sócrates, evidente goleador. La sensación del fútbol de Brasil, en la punta izquierda, con el veinticuatro, en la espalda, el jugador Sergio. Notamos la ausencia, elegimos antes, de Arthur Antunes, con Brasico, el número diez tradicional de Brasil. Tampoco juega Junior, por estar lesionados, ambos, Sico y Junior, lesionados para este encuentro. El señor Coutinho tuvo que improvisar al jugador Jair, y también al jugador Pedriño en ese puesto. En la derecha está Tonino, juega en el Flamengo con Claudio Coutinho. Por su parte, la selección nacional de Paraguay, dirigida por Luis Cubilla. El uruguayo, en la portería, con el doce, en la espalda, Roberto Fernández. En la defensa, con el ocho, Juan Espegnola. Con el cinco, Christine Seabels. Con el número cuatro, Raminio Sosa. Y con el número siete, el jugador Juan Torales. En el medio campo, con el número diez, el jugador Aldo Florentín. Con el número nueve, Hugo Talavera, que es el capitán. Con el número trece, Luis Torres. En la delantera, con el diecinueve, Miliciades Morel. Con el dieciocho, en el centro del ataque paraguayo. El jugador, Evaristo Isassi. Y con el número diecisiete, en la espalda, Eugenio Morel, por Paraguay. Y repetimos una vez más, Ramón Barreto es el árbitro del encuentro. Paraguay con las camisetas rayadas, de derecha a izquierda. Bonita combinación, miren ustedes, jugando fútbol de lujo, Paraguay. Entre la ovación de Pulco, remete por el centro de la vera, abre para la izquierda. El jugador, Eugenio Morel, disputando esa planta con Tonino. Pica demasiado, hay saque de fondo, no hay referencia. Barreto cobró infracción de Tonino. En perjuicio de Eugenio Morel, el número diecisiete. Este hay tiro libre que favorece a Paraguay en el territorio de Brasil. Es el número dieciocho, Evaristo Isassi. Tenemos problemas de video. Esto se grabó vía satélite desde el estadio defensivo de Chaco, en Asunción, Paraguay. Ahí el despeje del jugador, Eugenio. Es la pelota en poder del conjunto paraguayo, jugando en casa. Brasil como visitante. Ahí se proyecta muy bien Brasil. El número siete, Yair, jugando en reemplazo. El jugador, Arturo Antunes Coimbra. El pelotazo largo, miren ustedes. En última instancia, el cabezazo del defensivo del jugador Simis. A las manos del jugador, hoy a Roberto Fernández. Fernández nació en Uruguay. Es nacionalizado paraguayo. Paraguay en poder de la pelota. La marca que impone ahí el quince, Chicago. Proyectándose muy bien el jugador Juan Espignola. Sigue Espignola con la pelota. El servicio con destino al jugador. El inicial es Morel. Saliendo, jugando la pelota, Ediño. Entrega para Yair. Yair con la pelota abriendo a la izquierda. Proyectándose ahí el jugador Pedriño. Equivoca el servicio que iba con dirección al jugador Sergio Aylateral que favorece a Paraguay. Pero los jugadores Fernández, Palabella, Sosa e Isassi. Y pertenece a los resistos de la Olimpia, campeón de la Copa Libertadores de América en la edición 79. También lo organiza la cancha de la Ciudad Sudamericana de Fútbol que ha presidido el doctor Tiafilo Salinas Fuller. Ediño. Entrega para Falcao. La rotación en el mismo centro del terreno de juego. El círculo central. El jugador. Chicago. Abriendo a la derecha. Recupera Paraguay. Talavera con la pelota. Abriendo a la izquierda. Muy bien ahí incursionando el jugador Evaristo Isassi. Saca el zurrazo ahí sentando la pelota. La persigue el jugador Ediño. Ahí saque el meta. Que favorece al conjunto paraguayo. Jugándose de noche en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Mucho calor en Asunción, Paraguay en esos momentos. Ahí está Ednazoleo acomodando la pelota. Este es ahí para Amaral. El compañero en la defensiva de Brasil. El jugador Oscar. Acaba de ser contratado por el New York Cosmos de la Liga Norteamericana. 400.000 dólares por su pase. Le pagaron al Ponte Petra de la Primera División de Brasil. El retroceso ahí. De Sibis para el guardabella Roberto Fernández. El 12. El despeje de Fernández. Amaral en última instancia. Cae la maga de Emerson Leagua y saca de fondo que favorece a Brasil. Pero Brasil se convirtió en el favorito del evento. Un gran equipo dirigido por Claudio Coutinho. Sin embargo, los aguerridos difíciles paraguayos viviendo una gran racha en su fútbol. Sorprende a los brasileños. Aquí el contraataque del conjunto Guarani. La intercepción ahí por parte de Amaral. La recuperación inmediatamente de Eugenio Morel. Lo persigue ahí el jugador. Yaira y pelota fuera del terreno de juego. El señor árbitro, señor Ramón Barreto de Uruguay. Se indica tiro a la esquina que favorece al conjunto Guarani. Que ataca incesantemente. Al promedio hace 7 minutos 20 segundos de esta primera etapa. El jugador Evaristo Izasti. De izquierda a derecha con pie cambiado. Viene el servicio. El cabezazo defensivo ahí de niño. Queden las generaciones. Miren ustedes. Cabeció para atrás. Muy bien ahí el jugador. El jugador inicial es Morel. La pelota cómodamente a las manos de Andrés Soleá. Y lateral que favorece a Paraguay. Repetimos. Ataca incesantemente el conjunto Guarani. Apenas iniciado el cotejo. El pitazo inicial del señor Ramón Barreto. El árbitro del encuentro. Y Paraguay a la carga. Abrió a la derecha. Ahí pelota demasiado larga. Y lateral que favorece al Scrum. Este es el Brasil que dirige Claudio Coutinho. Jogamos un poquito de paciencia para tratar de mejorar nuestro video. Recuerden. Satélite. Y se obtuvo la grabación de este encuentro. En Asunción, Paraguay todavía no existe la conexión directa a satélite. Se transmite a través de microondas. El disparo potentísimo. Ahí tratando de sorprender al jugador. Juan Torales. Hay pelota que se pierde fuera del terreno de juego. Saca de meta para Brasil. Emerson Leao. Este jugador Jair que persigue esa pelota. Nuevamente lateral que favorece a Paraguay. Arriba de los prácticamente nueve minutos de iniciado este cotejo. El número cuatro jugador Amaral reposidiendo esa pelota para Emerson Leao. El veterano guardabayas del Vasco de la Gama. Ex-Palmeiras. Y ahora de los seleccionados de Brasil. Es el nuevo Gilmar de los Scratch de Brasil. Le diño con la pelota buscando a quien pasar. Encima mucho el conjunto paraguayo. Talavera que no puede controlar. Jair rotando. Entrega ahí para el número ocho. Jugador Falcao. Fue en Sao Paulo. Falcao. A la derecha buscando la intervención ahí. Del jugador Jair. La media vuelta que iba con el destino a Torino. Que se había proyectado. Tocó en Torino lateral que favorecía Paraguay. Talavera. Le diño en el cabezazo defensivo. Recupera Brasil. Tonino con la pelota. El centro con la izquierda. Para el jugador. Le diño bonita pelota. Le diño con el destino a Torino. Que es el cabezazo defensivo de Christine Seeders. Y usted como la vida del encuentro conjunto paraguayo. Evaristo y Sassi. Repetimos. Sico lesionado. El jugador Junior lesionado. Ambos juegan en Flamengo. Ambos titulares del Scratch que dirige Claudio Cautiño. En el servicio con destino número 8. El jugador Falcao. El reproceso de Falcao para Ediño. Buscando a quien pasar. Rotando ahí para Amaral. Jugando conservadoramente. El conjunto de Brasil. Contando con las facilidades de la televisión de Paraguay. Baladera abriendo a la izquierda. Intercepta muy bien ahí. El jugador Falcao. En primera para Yair. Rotando Yair muy bien en territorio de Paraguay. Miren ustedes como marca Paraguay. Encimando constantemente. Jugando un caza ante la ovación del público. Guadani. El 17. El jugador Eugenio Morel. Cambiando de izquierda a derecha. Buen físico muestran los jugadores paraguayos. Mucha juventud también. Y buen fútbol. Proyectado Aldo Florentín. Abriendo a la derecha. Juanel Espignola también adelantado. Eludiendo rivales. Espignola. La pelota queda en corto. Recupera. El jugador de Niño para Brasil. Y otra vez Paraguay. El servicio. Cómodamente para Emerson Lea. Desperdicia una magnífica oportunidad al conjunto guaraní. El doctor Sócrates. Equivoca el servicio. La recuperación de Juan Torales. Para Luis Torres. Para Aldo Florentín. Buscando a quien pasar. Ahí está el 17. Eugenio Morel. Abarca que impone Tonino. Morel. Falcao en intercepción. Recupera Paraguay. Ya estamos en los 12 minutos de este primer tiempo. Copa América 79. Campeonato feroamericano. Espignola. El jugador de Marito Isasi. Talavera. Morel. Insistiendo Paraguay. Con mucha garra. Juan de 50 en casa. Falcao. Distribuyendo a pelota a la izquierda. Pedriño. Remplazando a Junior. Y lo primero Juan Espignola. El contacto del conjunto guaraní. Cubriendo muy bien Ediño. En corto para Emerson. Como insiste Paraguay. Arremetiendo con todo. Jugando buen fútbol. Ante la ovación del público. Evidentemente localista. Estadio. Defensores del Chaco. Asunción Paraguay. Y ahí con la pelota. Entrega a la izquierda. Para Sergio. La marca que impone. Sibils. El cabezazo defensivo de Raminio Sosa. Ahí se da el conjunto paraguayo. Esa es Talavera. Recupera Tonino para Brasil. El número 8. El jugador Falcano. Puede controlar. Lateral que favorece a Paraguay. Juan Torales. Entrega ahí para Torres. Ahora para Eugenio Morel. Lo persigue de autozoca también. Tonino que sale con la derecha. Primero Barrendi. Con la izquierda complementando. Lateral que favorece a Paraguay. Ahí tienen ese marcador parcial. Cero. Para Paraguay. Cero. Para Brasil en fútbol internacional. Hasta ahora de S.I.N. La primera gran cadena hispana de televisión. Televisco se complace en ofrecerle su nuevo LP. Estrellas de Oro. Volumen 2. Con 15 de los grandes hits originales del momento. En las voces de sus artistas favoritos. Éxitos como Aunque te enamores. Dice Juan Gabriel. Aunque te enamores. Por amores como tú. Canta Estela Núñez. Al final. En la voz de Emanuel. Jamás me cansaré de ti. Con Rocío Dúrcate. Porque nadie jamás te da un amor cuando en verdad. Lo pasado, pasado. Interpretada por José José. Ya todo lo he olvidado. Ya todo lo he pasado. Y muchos más. Recuerde. Estrellas de Oro. Volumen 2. Cómprelo ahora en su discoteca favorita. Ana Borista ante una cámara oculta. Lava fotografías suyas con su jabón favorito y con Cest. Ahora las enjuaga. Mi jabón deja la foto empañada. Y Cest la deja limpia. Noto que si lo deja en la foto, no la pierna la deja empañada. Le pedimos que probara Cest en su casa. Cest me hace una espuma. Como si fuera shampoo. Cuando me estoy enjuagando Cest, deja mi piel suave. El C está fantástico. Pruebe Cest desodorante. Se sentirá usted más limpia que su jabón. Lunes, S.I.N. De noche a noche presenta... Pampa Bárbara. De las Pampas Argentinas surge una historia brutal. Pampa Bárbara. Con Francisco Petrone, Luisa Bail, Troilán Varela, María Gamas y Margarita Corona. Pampa Bárbara. Pero ni el gobernador ni yo estamos de acuerdo con esas ideas. Lunes a las 11.30 por la cadena hispana de... This is International Soccer on S.I.N. The first national Spanish celebration network. This is the start of American Championship. Con Asunción, Paraguay. Semi-final game. Brazil versus Paraguay. Paraguay wearing the stripes. A scoreless game. And for 45.000 fans watching this game and Defensores del Chaco Stadium in Asunción, Paraguay. En fútbol internacional a través de la gran cadena hispana de televisión. Estamos arriba de los 15 minutos de esta primera etapa. Copa América 79. Encuentro del proceso de semifinal Paraguay versus Brasil. Encuentro de ida en el estadio Defensores del Chaco. Paraguay con las camisetas rayeras rojas y blancas. Brasil con su tradicional uniforme. Este encuentro viene ustedes en blanco y negro. 0-0 el marcador. Arriba de los 15 minutos de esta primera etapa. Ataca Paraguay. El servicio peligro. La media vuelta. ¡Pum! De Eugenio Morel. ¿Qué tal golazo de Paraguay? Exactamente a los 16 minutos. Primera etapa. Esa media bicicleta ahí cuando tituló la defensiva de Brasil. Ahí está la repetición. This is the replay. What a beautiful goal scored by Paraguay. Player Eugenio Morel. El número 70. Look at that. Bicycle. To the left. Inside. Goal número 1 for Paraguay. Goals ahead on the score. Paraguay 1. 3-0. Un gol precioso ahí del jugador Eugenio Morel. La paró con el pecho. La media vuelta ahí. La bicicleta perfecta. Miren ustedes con el defensor Amaral atrás de él. Impecable. Logrando la primera conquista de Paraguay. Y del encuentro Paraguay 1. Brasil 0. Estadio defensor en el checo. Asunción Paraguay. 45.000 aficionados presenciando este encuentro, Tonino. Qué bonito gol hizo el número 17 Eugenio Morel. Disputando ahí un duelo tremendo con Tonino. Jugando de puntero izquierdo, Tonino marcando. Tonino es un gran defensor. Con gran tendencia a meterse por el centro medio del servicio. Esa es la parada de pecho. Y la media vuelta a la media bicicleta. Impecable. Agonizando la pelota en las vallas de la portería de Emerson Leao y del Brasil. 1 para Paraguay. 6-0 para Brasil. Exactamente a los 16 de este primer tiempo. Hay tiro de esquina que favorece al conjunto. El scratch de Brasil. De derecha a izquierda el tiro de esquina. Con pie cambiado. Equivocado completamente. Ahí está que le meta. Vamos a ver qué cómodo el señor Barreto. Dice que no. Hay que ejecutar. El juez de línea estaba levantando la bandera. Existiendo que se... Lo quita. Ese es el jugador. Vamos a ver. Parcao es el que va a ejecutar. Este tiro de esquina. Con pie cambiado. Ahí viene la pelota por elevación. El cabezazo defensivo. Eminentemente conservado. Salió fuera del terreno de juego. Aparentemente sin tocar la pelota. El defensor Raminio Sosa. Y saca de fondo que favorece a Paraguay. Jugándose de noche en el estadio defensor en el Chaco. Pero la iluminación no es la mejor. Y se grabó este encuentro. Respetimos vía satélite. A través de microondas. La microondas. Pero el... Equipo de iluminación del estadio defensor en el Chaco. No es lo ideal. Pero el encuentro le dio su trascendencia. Su importancia. Y demostrándoles a ustedes. El gran conjunto paraguayo. Viene a ustedes a través del fútbol internacional. De la gran cadena hispana de televisión. El cambio ahí. De izquierda rotando Paraguay. Demasiado largo. Cuando se proyectaba el jugador Florentini. Ahí lateral que favorece el conjunto de Brasil. Este es el jugador Pedriño. Tiene el 16 en la espalda. Llegó para el Dr. Sócrates. Miren este jugador. Juega en el Corinthians. Recupera Paraguay. Miren ustedes jugando de lujo Paraguay. Y en primera. Rápido. Soltando la pelota. Mentalidad ganadora. Que influye muchísimo el técnico uruguayo. Luis Cubilla. Lo recuerdan ustedes. Jugó mucho. Los seleccionados para uruguayos. Jugó en el Nacional de Uruguay. Jugó también en River Plate de la Argentina. Y terminó su brillante carrera futbolística. En el profesionalismo de Chile. El Papadriño con la pelota. Se convirtió en gran estratega del fútbol. Sudamericano Luis Cubilla. Ahora acaba de firmar contrato con el fútbol argentino. Sosa. Para Juan Torales. Divocando el servicio. Es Brasil. Este jugador. Es Chicago. El 15. Juan Isau Paulo. Dr. Sócrates. No puedo controlar pelota. Vino Chicago por atrás. Con este falta. Falta del jugador Chicago. Y lo libre que favorece a Paraguay. El 10 es el jugador Aldo Florentín. La tiene el autor de la conquista Eugenio Morel. Recupera Paraguay. Y ahí el reposeso para el niño. Votando ahí para el número 9. El Dr. Sócrates. Juega en el Corinthians. Proyectándose muy bien Pedriño para Sócrates nuevamente. Sócrates en el territorio del conjunto paraguayo. Este número 8 es Falcao. El servicio de Falcao. Demasiado largo. Cómodamente a las manos del guardabaya Roberto Fernández. Uno de los equipos paraguayos está en racha. Primero limpio conquista a la Libertadores. Luego el seleccionado nacional guaraní. Ganar el segundo campeonato sudamericano de su historia deportiva. El primero lo obtuvo Lima Perú en el año 53. Llegaron esa gran final en un tercer y dramático encuentro precisamente el tercer final Brasil. Los paraguayos le ganaron a Brasil en tercer encuentro del territorio del año 53 en el sudamericano. De Lima Perú. El agarrido equipo donde brillaba Romerito. Un gran delantero. Y el guardameta a dos por Richard. Donde muchos de ustedes piensan a su memoria. Recuerden un excelente conjunto paraguayo. Sienten agarridos. Vienen ustedes el cambio para la izquierda por el estado pedriño. El surgazo potente saca de fondo que favorece a Paraguay. Hace poco el Olympia denotó al Malmo en Suecia. En Suecia. Con un gran paso para conquistar la Copa Intercontinental de Fútbol. El segundo partido se jugará en marzo en la Junción Paraguay. Como la noticia que vimos la semana pasada. El jugador Julio César Romero que no está jugando en este encuentro. Fue transferido por su equipo el esportivo Luqueño. Al equipo de los Cosmos de Nueva York por 400 mil dólares por su pase. Con 225 mil dólares adicionales. Que van para el jugador Romero que tiene solamente 19 años de edad. En un periodo de 3 años. Rejuveneciendo el equipo del Cosmos de Nueva York. Gran elenco formaría los aztecas de los Ángeles de Fácil. También vendría a Russell Green. También vendría César Cueto. Calavera retocindó esa pelota para Sosa. Doctor Sócrates. Marcando. Llegó primero el guardabayas Fernández. Este portero nació en Uruguay. El nacionalizado paraguayo. Paraguay llega a la gran final de la Copa América en forma indicta. En la ronda eliminatoria dejó en el camino a Uruguay y también a Ecuador. En semifinales. Derrota a Brasil. Es en el camino a los poderosos brasileños. Realmente criticado Claudio Coutinho. Pero feliz año 1980 a nombre del fútbol internacional. Este programa que viene a ustedes firmará semana sábado a sábado a través de la gran cadena hispana de televisión. Feliz 1980 iniciando una nueva década. Más universal de los deportes es el fútbol soccer. El guardabayas Fernández. Ahí está el silbatazo del señor Ramón Barreto. La máxima autoridad en el terreno de juego. Tremenda experiencia internacional. Ha llegado y tiene un récord. Yo creo que es muy difícil de igualar. Ha estado en las tres grandes finales de los tres últimos mundiales que ha organizado la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado como Juez de Línea. Estuvo en el México 70, en el Alemania 74 y en el Argentina 78 como Juez de Línea Ramón Barreto. Brasil, el amague para Jair abriendo a la derecha. Recupera inmediatamente el conjunto guaraní. Pedrinho. Se ha proyectado Pedrinho también. Ahora sí ha de yéndose más al ataque al conjunto de Brasil. 1 a 0 gana Paraguay. Gol de Eugenio Morel. El 17, una preciosa bicicleta dentro de la 18 que dejó sin chance al buen guardabaya para este año en el soleado. Falcao. Equivocó el servicio, entregó a Llobao esa pelota. La prospera, llega primero a Spignola para su guardabaya Fernández. 25 minutos, segundos. Primer tiempo, Paraguay 1, Brasil 0. Sumamente nublada la noche en Asunción Paraguay. El pasecito de taco para el doctor Sócrates. La posición adelantada, sindicada por el juez de Línea, convalidada por el señor Ramón Barreto. El dominio Sosa. Para el jugador Minciades Morel. Pedrinho. Pedrinho. Está encimando ahí el jugador Morel. Recupera Paraguay, peligro, entre la 18. El derechazo, el cabezazo de Amaral. El zurdazo y Amaral oportunísimo. En forma conservadora. La oportuna, el número 4 Amaral. Aleja la pelota y el peligro para la valla que defiende Ederson Leal. Como insiste Paraguay, constantemente. Una condición física impresionante muestra el conjunto. Guadalic. Hay tiro de esquina que favorece a Paraguay. De izquierda a derecha con pie cambiado. Inmediatamente el silbatazo de la magra perfecto del jugador. En blanco y negro. Quizás sí. Mire usted la pelota que hay en las emigraciones. Emerson Leal. Leal. En blanco y negro. Black and white. Con defensores del Chaco Stadium en Asunción, Paraguay. South American Championship. Semi-final game. En Asunción, Paraguay. 45,000 fans watching this game. Black and white. Salamera. Paraguay leading Brasil 1-0. 60 minutes of the first half. Number 17 Morel score for Paraguay. Beautiful goal. Atacando Brasil. Yair en el guardabayas Fernández. Derechazo. Yair tenía mucha potencia y traía malas noticias para el guardabayas Fernández. Muy bien ubicado en esta ocasión. Asediaba también el jugador Sócrates. Doctor Sócrates. Así le dicen en el fútbol de Brasil. Ahí tiene ese marcador parcial. Miren ustedes cómo juega el conjunto guaraní. Con una gran claridad. Gran panorama de juego. Lo toma en fracción el jugador Talavera. Y el refer con valida. Hay tiro libre que favorece a Paraguay. Juan Espignola. Ahí está Espignola. Entrega ahí para Florentín. Buscando a quién pasar. El amague, el taquito de lujo para Espignola nuevamente. El servicio de Espignola. Con elevación. Falla Tonino. También había fallado antes el jugador. El niño. Ahí la pelota se pierde fuera del terreno del juego. El saque de fondo que favorece al conjunto de Brasil que dirige Claudio Coutinho. Emerson Leao. Gran panorama. Miren ustedes cómo marcan, cómo enciman los jugadores guaraní. Este es un gran lateral. De Brasil, el jugador Tomino. El jugador Tomino juega en el Flamengo. El servicio de Tomino para Falcao, para Tomino. Rotando ahí para Amaral. La deja correr. Para su guarda, vaya a Amarson Leao. Hay mucho talento en Brasil. Difícil de ser un seleccionado. Ahí está el jugador Tomino. Entrega para Falcao. El servicio de Falcao en primera. Buscaba. Ay, 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 que arremetía. Sale primero el guarda. Veía Roberto Fernández. Se nota la ausencia del caldillo del fútbol de Brasil jugando en Arabia Saudita. Roberto Rivelino. Falta esa garra que mostraban los jugadores brasileños. A la garra la tienen los paraguayos. Bueno, de toda la vida. Paraguay marcando. En el suelo con mucha presión. Encimando constantemente. Siempre hay uno, dos y a veces hasta tres jugadores paraguayos en posta. Mostrando una condición física impresionante. Miren ustedes que el dominio de balón que muestran los jugadores guaraníes. Bonita jugada Talavera. Se luce y el niño. La pelota continúa. Un juego de Peje. Definitivo de Amaral. Recupera a Brasil desde Jair. El marcador indica Paraguay 1, Brasil 0. En el fútbol internacional a través de S.I.N. La primera gran cadena hispana de televisión. ¿Qué tal? ¿Qué estarán contentos? ¿Quieres café? Creo que encontré el café rico y sabroso que hemos estado buscando. Folgers Crystal. Para sorprenderte traje este café. Fruit Drive. ¿Veamos? El Folgers luce más rico, pero lo que cuenta es el sabor. Veamos si Folgers sabe tan rico como se ve. Ah, delicioso. Suave. Encontramos nuestro café rico y sabroso. Folgers Crystal sabe tan rico como se ve. ¿Qué haces? Estoy tratando de ver cómo funciona esta lavadora. Trabaja mejor si la llenas de ropa. ¿Confías en mí para que lave la ropa? Es fácil, solo aprietas los botones, pero asegúrate de usar Chier. ¿All temperature to Chier? Sí, Chier ayuda a mantener la ropa bonita. Pensé que para eso compramos esto. Es imposible que lo haga sola, pero es Chier lo que limpia en la temperatura adecuada con menos arrugas. No, prefiero apretar botones que planchar. Es Chier con agua caliente limpia la ropa blanca y en tibia limpia la de planchado permanente. En agua fría ayuda a mantener los colores brillantes. ¿Todo lo hace un solo detergente? Sí, caliente, tibia, fría, un solo detergente y menos arrugas. Fíjese, la camisa a la derecha se ve mejor porque se lavó con Chier que reduce arrugas. ¿Qué tal lo hice? Muy bien. Estoy de suerte. Gané con la blanca, la de planchado permanente y la de colores. ¡Qué bueno! Y con Chier apenas está arrugada. Fantástico. ¿No crees que basta por hoy? Solo una vez más, me encanta ver cómo gira. All temperature to Chier ayuda a que su ropa se vea linda. All temperature to Chier. En el campo, mientras los peres duermen, una capa pastosa cubre sus bocas. Se despiertan con el peor aliento del día. ¡Buenas! ¡Scope, Jorge! ¿Qué será el mío? El tuyo deja un aliento a medicina. No aumenta como Scope. El mío elimina bacterias. ¡Scope elimina bacterias! ¡Vamos! ¡Prueba! ¡Ah! Amenta. Y elimina bacterias. ¡Buenas! Scope combate el mal aliento y no deja olor a medicina. This is International Soccer on SIN, the first national Spanish television network. From Asunción, Paraguay, South American Championship. Semifinal game, Paraguay versus Brazil. 45,000 fans are watching this game. The night game comes to you in black and white. Paraguay, the team wearing the stripes is leading. Brasil 1-0. Player Eugenio Morel has scored 16 minutes on the first half. A beautiful goal. Paraguay goes ahead and scores 1-0. That's goalkeeper Roberto Fernández. En el fútbol internacional a través de la gran cadena hispana de televisión. Estamos arriba de los 31 minutos de esta primera etapa. Paraguay adelante en el marcador por un gol a cero. Esto es campeonato sudamericano Copa América en su edición 79. Iniciando el año 1980 de la nueva década en el fútbol internacional a través de la gran cadena hispana de televisión. Para los jugadores, Pedriño entregando para Ediño. Para los jugadores, Aldo Florentín en el despeje de Florentín. Nos sorprende la actuación. Hasta el momento se realiza el número 2. No tiene el camino. Que con su tendencia a proyectarse se convierte generalmente en un delantero adicional en el conjunto de Brasil. Sin embargo, debido a la gran actuación de Eugenio Morel. Que encima constantemente una gran velocidad, mucha juventud. Que no permiten a Tenido proyectarse. Y tampoco lo puede hacer Pedriño que está supliendo a Junior en el lado izquierdo. Indudablemente Paraguay jugando en casa con su público, con sus 45.000 aficionados. Un gran equipo que formó Luis Cubilla. Y Brasil como visitante. La lógica indica que juegue en forma más conservadora. Es ahí que Tonino no abandona su puesto casi nunca. Y Pedriño, bueno ni hablar. Pedriño siempre está por atrás. Acá hay un tiro libre en territorio de Brasil que favorece al conjunto paraguayo. Con aviado Aldo Florentini en el disparo arrasante. Chocó ahí el delantero paraguayo Evaristo Isassi. Y también el defensor Ediño. Y el señor Barreto está indicando que estira la esquina que favorece al conjunto de Paraguay. Este es el estadio Defensores del Chocó. 33 minutos. Primera etapa. Eugenio Molés ha ido por la derecha ahora anotador de la conquista. Derecha, izquierda, con pie cambiado. Entrae inmediatamente para Florentino. El servicio, cabezazo oportunísimo ahí de Diño. Y sí, que Paraguay, miren ustedes. Fuera del anchozo, el furdazo potente del jugador Luis Torres. La presencia de Emerson Leal. Pedriño. Para el jugador Falcao. Equivocó Yohao ahí. Sosa despejando. En el mismo círculo central del terreno de juego recupera Paraguay. Nuevamente ha adelantado Aldo Florentini. A la maga ahí al jugador Falcao. Entregó ahí para el jugador Luis Torres. Encima muy bien Jair en esta ocasión. Recupera para Brasil. No prospera. Recupera Paraguay. Jugándose a gran velocidad. Y como encima el conjunto guaraní. Calavera no puede controlar. Recupera Jair para Brasil. Rotando a la derecha. Ahora sí se proyectó Tonino en territorio de Paraguay. Sigue avanzando Tonino. El retroceso. Rotando la pelota ahí para el número 15. El jugador. Chicao. Entregó ahí para el jugador Pedriño. Para Chicao. Sócrates. Levanta la pierna. El refuerzo dice que continúe las acciones. El 15. Chicao. Metió la mano en esa ocasión. Y sigue el asedio. Abrumador del conjunto guaraní. Encimando constantemente. En territorio Morel. Bonita pelota. Taladera. ¡Bum! De Paraguay. Inteligente. Cede Blanc. Taladera. Vio a Emerson León. En lugar de expulsivarlo. Le acomodó la pelota abajo. Despacito a los 36 minutos de esta primera etapa. Y tenemos un 2 a 0. Sólido que favorece a Paraguay. Take a look at this replay. Morel de Taladera. Look at that. He's all goalkeeper. Emerson León. They are waiting. Remembers experience. Scoring goal number two for Paraguay. Paraguay surprise. In Brazil. Two for Paraguay. Zero for Brazil. Asunción. Paraguay. Defensores del Chaco Stadium. Paraguay goes ahead on the score. 2-0. Hugo Lazo. El número 9. Hugo Taladera. El pase perfecto. El jugador mincial es Morel. La parada inteligente de este experimentado número 9 paraguayo. Vio a Emerson León. Esperando. Cubriéndole el ángulo. Le hizo la maga y tranquilo con la derecha. Abajo al ángulo. Y ya tenemos este 2 a 0 que favorece al conjunto guaraní. Un verdadero golazo. Y golazo también fue el primero que conquistó Eugenio Morel a los 16. A los 16 minutos abrió el marcador Paraguay. 20 minutos más tarde exactamente a los 36. Para la vera incrementa 2 para Paraguay. 0 para Brasil. Fútbol internacional. Presentándole a ustedes lo mejor del fútbol mundial. Especial para Canal 41 de Nueva York. Se cubre 3 estados conérico, New York y New York. Canal 34 de Los Ángeles, California. Canal 41 de San Antonio, Texas. Canal 23 de Miami. Canal 14 de San Francisco. Canal 23 de Albuquerque. Canal 33 de Phoenix. Canal 21 de Fresno. Canal 24 de Hanford. Canal 28 de Corpus Christi. Con la televisión. Canal 19 de Sacramento y Modesto. Canal 26 de Chicago. Canal 26 de Houston. Canal 5 del Paso. Canal 12 de San Diego, Tijuana. Canal 3 del Centro Yuma. Canal 2, Laredo, Nuevo Laredo. Y toda la gran cadena hispana de televisión. Semana a semana presentándole a ustedes lo mejor del fútbol mundial. Paraguay sorprendiendo. Brotín 2 a 0. Tenemos problemas de video. Y logamos la paciencia de los aficionados de este programa fútbol internacional. Ahí tiene ese 2 a 0. Sólido que muestra el conjunto paraguayo. No puedo controlar esa pelota. El jugador Florentín recuperó Brasil. Y primeramente es Paraguay quien está en poder de los peritos tibes entre los para el juego. El jugador Florentín, ahí se va Florentín buscando a quien pasar. Lo hace ahora entrega para el inicial de Morel. Llega primero Pedriño. Simple es el fútbol que practica Paraguay. A gran velocidad. Marcando muy bien. Vienen ustedes dominando completamente al estadio Brasil. Se fue jugador Falcao con equinfracción. El territorio de Brotín, tiro libre que favorece a Paraguay. Calaveras se cerca. Mucha juventud en el equipo paraguayo. Mucha velocidad. Excelente e inmejorable condición física. Y buena dirección técnica también. No le tienen miedo ahora sí los paraguayos. Siempre que juegan contra ellos son unos partidosos tremendos. Y Paraguay y el peleado de la cabeza a Brasil. Ahí en forma conservadora el niño hace chocar la pelota en el delantero paraguayo. Ahí suelta el fondo que favorece a Brasil. Estamos arriba de los 39 minutos de esta primera etapa Paraguay 2 Brasil 0. Nuestro director en fútbol internacional Raúl Pérez Liste. Videote y petición Tito Padrón. Cámaras Armando Turín Godo, Fredo González, audio James Knight. Realización Aurelio Mírez. Productor ejecutivo señor Leandro Blanco. De estos consultores especializados Juan Chaparro. Feliz año 1980 para todos ustedes. En fútbol internacional. Paraguay continúa con la pelota. En territorio de Brasil. Salió Pedrinho. Ahí está el conjunto paraguayo. El servicio para elevación colgándose. Esta pelota presionando la Emerson Leal. Adveñándose de la situación del terreno de juego. El conjunto paraguayo salió fuerte. Y el jugador de Paraguay, Sócrates. Mira usted el túnel. Buen jugador, Sócrates. Doctor Sócrates. Así le dicen a T9 que juega el Corinthians de Sopado. Entregó para Amaral. Buen jugador, T9. Doctor Sócrates. Pedrinho se ha proyectado. Centro de territorio de Paraguay. Viene el servicio. El cabezazo defensivo es Fignola. Dominando Paraguay. Dominando Paraguay. Evidente el dominio de ustedes. Hasta jugada de lujo. Encima Yair. Recupera Yair para Brasil. Retorna Espinola. Picó demasiado Yair. Saque de fondo que favorece a Paraguay. Amplio dominio de la escuadra paraguayo. Sobre velocidad en esta primera etapa. Prácticamente no ha tenido trabajo el guardabaya Roberto Fernández. Del conjunto paraguayo. Dos para Paraguay. Cero. Para Brasil. Bueno. Sorpresa. Para todos. Primero para los paraguayos que siempre se tuvieron confianza. Yair con la pelota. Eriño proyectado. Palavera marca Eriño. Y derechazca potente desviado. Ahí está el esfuerzo que favorece al conjunto guaraní. Paraguay exporta a muchos jugadores de fútbol. En Europa hay muchísimos muy buenos. Y en el resto de Sudamérica también. Ahí saque de meta. La va a ejecutar el guardabaya Roberto Fernández. Dos para Paraguay. Cero para Brasil. Reprendiendo a Brasil y al mundo. Sócrates es el jugador. Chicao. Y para Pedriño. El servicio de Pedriño. El cabezazo defensivo de Christian Seabroos. El retroceso ahí para el guardabaya Roberto Fernández. Falta la movilidad que da a Zico al conjunto de Brasil. Y la proyección peligrosísima de Junior por el lado izquierdo. Ambos juegan en Flamengo también. Lesionados para este encuentro. Doctor Sócrates disfrutando de esa pelota. Miren ustedes la tranquilidad. El dominio de pelota. Es un goleador eminente. Salve de Iroso Talavera. A la izquierda inmediatamente para Morel. Sale a la marca Tonino. También lo perseguía el jugador. Y ahí recupera. Y ahí. Pero cometió infracción. Dice el señor Ramón Barreto. En perjuicio del jugador Eugenio Morel. El anotador de la primera conquista. Ese gol de bicicleta que le hizo a Manzana Leal. Hay tiro libre que favorece al conjunto paraguayo en toda la historia de Brasil. Ahí está el número 9. El autor del segundo gol. El jugador Hugo Talavera. El capital del escuadro guaraní. Paraguay 2 Brasil 0. Eugenio Morel. El servicio. Dentro del 18. Falla. Amaral. Resuelve Diño. Se proyecta muy bien ahí el jugador Joao. La marca que impone Spignola. Ahí está Jair con la pelota. Cambiaba para el centro. El despeje oportuno de Christian Fidius. Muy bien parada la defensa paraguayo. Tonino retrocede esa pelota para Ederson Leal. Para Pedriño. El niño. El 5. Bueno. Talavera recupera Paraguay. El conjunto paraguayo. Dominando las acciones ampliamente. Talavera. Para Itati. Ahí está Morel. Sale Amaral. El despeje de Amaral. Encina. Con una. Insistencia tremenda el conjunto paraguayo. Jair. Saca el pelotazo Jair. La cobertura impecable de la defensiva. Las manos del guarda mayor Roberto Fernández. El jugador Juan Torales. El 7. Recuperó por la tapa nuevamente Paraguay. El poder de la pelota. Amplio dominio del conjunto. Guaraní en esta primera etapa. Así lugar adiós. Pedriño para Ederson Leal. Sumamente retrasado Brasil. No se proyecta. Tonino lo hace muy esporádicamente. Pedriño deja mucho que desear en el otro lado. Ataca mucho por la izquierda. Y la condición física. La agresividad. La disposición. El panorama en el terreno de juego que muestra el conjunto guaraní-Paraguay. Cómodamente en ventaja por dos goles a cero. Doctor Sócrates. Especial del jugador Chicao. Para Sócrates. Ahora sí el árbitro. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí señor. El señor Ramón Barreto. Da por finalizada esta primera etapa. Con un marcador parcial que indica Paraguay 2. Brasil 0. El fútbol internacional. A través de la gran carrera hispana de televisión. Limpo. Second half. Y es estar en Paraguay. Surprise in Brazil. Sucesivo. El fútbol internacional. A través de la gran cadena hispana de televisión. Copa América 79. Proceso de semifinal. Encuentro de ida. Estadio Defensor del Chaco. En la función Paraguay. Paraguay 2. Brasil 0. Acaba de reiniciar este cortejo. Amplio dominio del conjunto guaraní en la primera etapa. Este partido viene a ustedes en blanco y negro. Contando con la facilidad de la televisión de Paraguay. Falcao recibió el pase de Sócrates. Ha ingresado el número 20. Jugó Palinha en reemplazo de Jair en Brasil. La Talavera recupera para Paraguay. Entrega ahí para el jugador Juan Torales. Morela y Silva Tazo. El árbitro uruguayo. Señor Ramón Barreto. Repetimos. Salió el 7. El jugador Jair en Brasil. Ha ingresado Palinha. El tiro de larga distancia del jugador Luis Torres. A todo sorprender Juan... ...el jugador Luis Torres el 13. Aguarda Valle a Samuelsen Leal. En realidad al salir a esta segunda etapa con este cómodo... ...marcador parcial que aventaja al conjunto paraguayo. Bueno pues Paraguay sale sin lugar a dudas a conservar esa ventaja. Y Brasil a entregarse el todo por el todo. Jugaron muy conservadoramente en la primera etapa. Alcanzó la pelota el jugador Aldo Florentín el 10 de Paraguay. Ahí está el lateral que ejecuta el jugador Pedriño. Disputada esa pelota Falcao. Llevado con el esférico que nos dio la reta y se senó su silbato. Hubo infracción de palpado en perjuicio del jugador Luis Torres. Ahí está Padriña el 20. Y la libre que favorece al conjunto paraguayo. La pelota melodea en el área chica en última instancia. Y ya no se le da para el jugador Pedriño. Está al asaltado. Ahí la tiene el 20. El jugador Palinha. Palinha con la pelota en territorio del conjunto paraguayo. Pica demasiado y sentado el sombrero. Y la salida del jugador Ramiño Sosa. Había pitazo ahí del árbitro. Llevado al frente de la pelota en Brasil en territorio de Paraguay. Dos para Paraguay. Cero. Para Brasil. Falcao. Proyectado a Amaral. El servicio a Amaral con destino al doctor Sócrates peligro. Había pierna levantada. Y su señor Ramón Barretón. Perjuicio del defensor Ramiño Sosa. Llega los cuatro del conjunto paraguayo. Repetimos. Salud el 7. Y ahí ingresó el 20. Palinha. El despeje del Guadalajas Fernández. Ahí tienen ese marcador sorprendiendo a Brasil-Paraguay. Hay tiro libre ahora que favorece al conjunto guaraní. El público vaciona constantemente al conjunto local. Juan Espignola. Espignola. Retrocería ahí Sócrates. El servicio. Cabezazo defensivo del niño. Falta. Sí, señor. De talavera en perjuicio del niño. Muy bien cobrado por el señor Barreto. Al cabo entrega para él el soleado. Buscando a quien pasa. En desventaja de los 5 por 2 goles a 0. Este encuentro viene a ustedes. Blanco y negro contando con la facilidad de la transmisión de Paraguay. Microondas para el resto de América. Y distribución vía satélite. Blanco y negro. Calavera con la pelota. El pase que iba con destino a Isaste. Llegó primero Amaral. Tomino. Ahí está Tomino proyectándose. Ahí se me entrega. Ahí estaba. Sorprendía el árbitro. El jugador Sócrates. Borja el Sócrates. El jugador dice que no ha pasado nada. Y que continúe la sección. Perfectamente reglamentaria la entrada de Sócrates sin esa jugada. La pelota está en el suelo. En juego. Lo consiguiente. Estando ese arreglamento el impecable árbitro uruguayo. Si no, la reta no cobra nada. Recuerden ustedes la pelota en el suelo. Está en juego. Provincio cortece la pelota. Con un caballero. La recuperó el guardabayas Fernández. Está llegando más Brasil en este segundo tiempo. Amaral en el despeje. Tomino. Con más garra inclusive. Y proyectándose más. Desde el inicio de este segundo tiempo. Alta de Tomino. Sí, señor. Trabó Tomino. Sin mala intención. Trabó, trabó. Cayó ahí el jugador Eugenio Morel. Morel y Tomino han tenido un gran duelo en la primera etapa. Con ventaja para el jugador paraguayo. Es decir que Tomino no ha sabido prácticamente proyectarse en el primer tiempo. Aquí continúa la serie del conjunto guaraní. La pelota a las manos del guardabayas Fernández Soleá. Ahí está Paliña. Para Sócrates. Entrega más. Pelota comprometida para Paliña. Recupera Falcao. Se recibió de Chicago para Falcao. Miren ustedes cómo encima el conjunto paraguayo. Falta de tabaveras. En perfusio de Paliña. El niño de la madre para Sócrates. Sale muy bien ahí el jugador Simil. Ahí se va. El conjunto paraguayo. Claudio Morel para Talavera. Cabezazo que no prospera. Recupera Tomino para Brasil controlando. Encima el jugador Eugenio Morel. Última instancia Tomino para Leao. Leao inmediatamente con las manos. Se vea muy bien leao con las manos. Sócrates con la pelota. Doctor Sócrates. Juan Corinthians. Ahí está la pelota para Pedrinho. El despeje oportuno ahí del jugador. Pedrinho para el jugador. Chicago ha intentado la jugada. Y el pierno levanta. Vamos a ver qué cobra el árbitro. Debido a la importancia de este juego. No tenemos necesariamente el mejor video. Que hubiésemos querido para ustedes. Los afortunados en el juego internacional. Que recuerden el Paraguay. El servicio de satélite. Se origina en microondas. Y ahí. Ahí se luzca el guardabaya paraguayo. Roberto Fernández. Cuando arremetía ahí el jugador. Acá también el jugador. Eugenio. Y Sócrates estaba a la expectativa. Con mucha garantía. Muy solvente el guardabayas. Roberto Fernández. Amaral. Ahí se el batazo del árbitro señor Ramón Barreto. Estamos arriba de los 8 minutos. 40 casi 9 minutos de esta etapa complementaria. 2 a 0 van a Paraguay. Ahí está el jugador. Falcao. Entrega para Sócrates. El pase de Caquito. Lo de Sócrates para el número 11. El jugador Joao. Que reemplazaba a Sergio. El 21. El servicio peligro. Le echó con la mano. Jugador Paraguayo. Vamos a ver qué cobra. El árbitro. Aparentemente ya había hecho. Se mueve a su silbato. El señor Ramón Barreto. Tiene una infracción. El perjuicio del 10. El jugador Aldo Florentín. Y lo libre que favorece al conjunto guaraní. 2 para Paraguay. 0 para Brasil. Que ha sentido. Juega Aldo Florentín. El 10 para Paraguay. El desqueje de Ramiño Sosa. El asedio por la derecha de Minciales. Morel pero salió jugando muy bien. La pelota ahí. El jugador Pedriño. Pedriño. El desqueje de Pedriño. Ahora sí. Y ustedes cómo marcan. Faza muy bien. Mostrando gran condición física. Y tarjeta amarilla ahí. Al jugador Ediño número 5. Por reclamar. Los fallos del árbitro uruguayo. El señor Barreto ya había hecho. A su silbato. Y Ediño fue a iradamente reclamarle. Al árbitro. El señor Barreto de Uruguay. Amaral Chicaona. En el pastel cabezazo. Sócrates. Ahí están las manos del Guadalaya Fernández. Y ustedes arremetían paliña. Y el jugador Ramiño Sosa. Curiendo. Y protegiendo a su Guadalaya. Roberto Fernández. Tarjeta amarilla. Al Guadalaya Fernández. Recuerden ustedes la experiencia internacional del señor Ramón Barreto. Es muy difícil de superar. Es uno de los mejores árbitros del mundo sin lugar a dudas. Hay un jugador que está amagando, tratando de sorprender al árbitro. Bueno, pues el señor Barreto se hace al espectáculo. En un estadio donde es eminentemente localiza a favor de Paraguay. El Guadalaya Fernández tratando de sorprender la buena fe del árbitro le saca a tarjeta amarilla. En tarjeta amarilla significa amonestación. La próxima es roja. Usted tiene que ir a los vestuarios. Aquí hay tiro libre que favorece a Brasil. Saludo cambio en Paraguay. Ingresa el 24. El jugador Pérez acaba de salir el número 19. Emil Ciales Morelli. Pérez juega en la punta derecha del conjunto paraguayo. En realidad ha salido el jugador Tarciso, el 24 en Brasil. Y ahí está en el terreno de juego. Aquí hay un tiro de esquina que favorece al conjunto paraguayo. El Pínola de izquierda a derecha. Ataca Brasil, bonita pelota, Sócrates. El jugador Paliña. Ahora la infracción de Paliña el árbitro del señor Moreto. Buen pase ahí le hicieron al jugador Paliña al 20. El espejo de guardabaya Fernández. Dos para Paraguay, cero para Brasil. Ahí el contraataque del conjunto guaraní. Contraendo bien la pelota de Niño. Jugando con más solvencia Brasil. Este número 8. Buena jugada, Falcao. La rotación perfecta. Entrega para el 15. Chicao. El territorio del conjunto paraguayo. Ataca mejor Brasil. Entregó para Sócrates. Va buscando esa pelota Paliña. Sale primero. El jugador Vaya Fernández de Paraguay. Abriendo a la izquierda para Juan Torales. Se va Juan Torales a gran velocidad. Los percitos y ahí el jugador Chicao. Torales acompañando muy bien. Amaral se queda con la pelota. Entrega ahí para Jair. Jair la deja en corto. Bonita jugada. Para Jair nuevamente. Dentro de la 18. Resuelve el jugador Raminio Sosa. El 24. El jugador Pérez. Se entregó ahí para el jugador Torales. Recupera Brasil. Recuperamente Paraguay. Talavera. Replegado completamente. Talavera el túnel. Recupera ahí el jugador Chicao para Sócrates. A la izquierda. El guardabaya Fernández. Estamos promediando cerca de 14 minutos. Segundo tiempo. Dos para Paraguay. Cero para Brasil. Este es Copa América en su edición 79. Proceso de semifinales en cuento de ida. Estadio Defensores del Chaco Asunción Paraguay. 45.000 aficionados. El marcador indica Paraguay 2 Brasil 0 en fútbol internacional a través de la gran cadena hispana de televisión. Doble cita. Doble cita, doble canto. Cuando lo bueno es doble goza. Pero el éxito singular de lo doble bueno es doble min, doble min, doble min, doble min, doble min. Date un doble placer con doble min. Doble bueno, doble fresco, doble delicioso. Pero el éxito singular de lo doble bueno es doble min, doble min, doble min. En el mundo no tiene doble. Ana Borista ante una cámara oculta lava fotografías suyas con su jabón favorito y con cest. Ahora las enjuaga. Mi jabón deja la foto empañada y Cess la deja limpia. Noto que si lo deja en la foto, la piel me la debe dejar empañada. Le pedimos que probara cest en su casa. Cess me hace una espuma como si fuera shampoo. Cuando me estoy enjuagando, Cess deja mi piel suave. El Cess está fantástico. Pruebe Cess desodorante. Se sentirá usted más limpia que su jabón. En el campo, mientras los seres duermen, una capa pastosa cubre sus bolas. Se despiertan con el peor aliento del día. ¡Buenas! ¿Scope, Jorge? ¿Pues sabemos? El tuyo deja un aliento a medicina. No amerita como Scope. El mío elimina bacterias. ¡Cope elimina bacterias! ¡Vamos! ¡Nueva! ¡Ah, menta! Y elimina bacterias. ¡Nueva! ¡Cope combate el mal aliento y no deja olor a medicina! Linda Hassman cree que Head & Shoulders es demasiado fuerte. Demostraremos que es suave. ¡Oh! Una cabeza. Durante cuatro días lavamos una mitad con el shampoo para bebés más conocido, la otra con Head & Shoulders. ¿Cómo siente el pelo? Bien suave. ¿Nota alguna diferencia? No. Un shampoo para la caspa que es tan suave al pelo y lo deja tan sedoso como el shampoo para bebés más conocido. Head & Shoulders. Increíble. ¿Por qué? No creí que Head & Shoulders fuera tan suave. ¿Y ahora cómo va a usarlo? Todos los días. Head & Shoulders. El shampoo para la caspa que mima su pelo. This is International Soccer on S.I.M. First National Spanish Television Network. South American Championship from Asunción, Paraguay. 45,000 fans watching this game. Paraguay weren't destroyed for pricing, but still... 2-0. 2-0. The performance is in favor of Paraguay. En fútbol internacional a través de la gran cadena de disparos de televisión. Aquí tenemos un tiro de esquina que favorece el conjunto guaraní. El servicio. Interceptor de niño. El disparo potentísimo por los victorres a instante de fondo que favorece el splash de Brasil. En blanco y negro desde el estadio Defensores del Chaco. 45,000 aficionados en Asunción, Paraguay. Encuentro de ida. Encuentro de vuelta a jugarse en el estadio Maracaná, el estadio más grande del mundo. Proceso de semifinal. Los flamantes canciones sudamericanos Paraguay. Poseedores de la Copa América en la edición 79 de los campeonatos que organiza la Confederación Ciudadamericana de Fútbol. En el soleado. Trata en el mismo círculo central del terreno de juego Hugo Talavera. En corte para el 24, jugador Pérez. Se va por la izquierda. Equivoca el servicio en la recuperación de Tonino para Brasil. Buscando a quien pasar. Brasil apurando las acciones. Van perdiendo por 2-0. El cabezazo defensivo ahí del jugador Ramiño Sosa. El conjunto Ramiño jugando un fútbol simple a gran velocidad. Pasados en una condición física impecable. Y una juventud notable en el conjunto. Guarari que dirige el uruguayo. Vicuilla. La pelota. El poder del doctor Sócrates. El gran centro delantero del Corinthians del fútbol de Brasil. Le entrega para Falcao. Bonita pelota. ¡Bonita pelota! El doctor Sócrates. Miren ustedes cómo lo marcan en posta. 1-2. Jugadores paraguayos. Saria y dos en última instancia. El jugador Juan Ex-Tignola. La pelota en poder del conjunto. Guarani. 2 para Paraguay. 0 para Brasil. A ver también Brasil el Benzino. Bonita pelota. Con destino al jugador Jair. Y ahí llega primero el gol de Bahías Fernández. El 21 es el jugador Sergio. Estamos arriba de los 17 minutos de la etapa complementaria. El 2 para Paraguay. El 2 para Paraguay. El 0 para Brasil. Este es el jugador Tarciso. Había reemplazado para línea Jair. Tarciso está empoderando el gol con el 24. 1. Silvatozo del señor Ramón Barreto. Ingresa Sergio. Con el 21 sale Yoha. El cambio ahí buscando la intervención del jugador Tarciso. Voltea por la izquierda lateral. Que favorece al conjunto guaraní. Jugando muy. Fútbol muy simple del conjunto paraguayo. Dominando las secciones. Brasil apurando. En esta segunda etapa. En desventaja por los goles a cero. El primero a los 16. Precioso gol de Eugenio Morel. Y al segundo lo hizo Salavedra. Astorcio. En su primera intervención para Sócrates. Que no pudo controlar. Intentaba Tarciso por la derecha. Pero llegó primero el guardabaya Fernández. Este es el portero Roberto Fernández. Nació en Uruguay. Le dicen el gato a Fernández. Nacionalizado paraguayo. Buen portero. El túnel ahí del jugador. Sergio. Le ando de movilidad. Esta cuadra de la señora Sócrates. Para Sergio. Nuevamente proyectado. Pedrillo. Ahora sí para Sergio. La marca que impone el jugador. Solárez. Ahí lateral. Que favorece al conjunto del squash de Brasil. De las camisetas amarillas con rivetes verdes. Y los pantalones azules y la media blanca. Es el conjunto brasileiro. Cabezazo ahí de Christy Cibils. Ya está saldo. Controlando las pelotas Florentín. Este es el jugador Pérez. Venga ustedes. Vamos con una tranquilidad. Conjunto de granizo. Sorprendente. Ahí está Ediño. En corto para Sergio. Se proyecta Ediño. Vean que con la pelota siga avanzando. Lo saldo que impacable. Espera ahí el jugador. Christy Cibils. Acaba el servicio. Bloquea Cibils. Ahí está a las manos del guardabaya Roberto Fernández. Este conjunto paraguayo jugando muy buen fútbol. Donde hay medio campo en el nombre de Aldo Florentín. Y Hugo Pagadera jugando un gran fútbol. Anotó la segunda conquista. Una defensa bien parada. En Ramiño Sosa y Christy Cibils. Dos laterales defensivos. Y la izquierda jugando con el 7 y con el 8. Juan Estínola. Jugando muy bien. En una delantera. Donde Eugenio Morales brilla a gran altura. Y el jugador Isac es siempre peligroso. El conjunto brasileño. Muy mal en la primera etapa. Solamente especulando. Y por especular demasiado en terreno contrario. Va en desventaja por dos goles a cero. No fue donde la partida. Arthur Antunes con Brasico. Un jugador que gravita demasiado en el terreno. Solo tiene gran panorama. No está en el encuentro. Y tampoco está Junior. Se proyecta con mucho acierto en el Flamengo y en los seleccionados de Brasil. Ambos jugadores lesionados. Ahí está. Este tiro libre. Guardiando la línea de marcatoria de las 18. Y ahora favorece a Paraguay. Atento a Nostoleado dirigiendo su barrera. Atento también el señor Ramón Barreto. Suena el silbato. Viene por atrás el amague. Morel. El surgazo completamente desviado. Saca de fondo. Lo que favorece a Brasil. El jugador Amaral con la pelota. La entrega para Emerson Leao. La Leao. Como dice el nombre Brasil. Cuando ve el fútbol Paraguay. Falcao. Con el 8 abriendo a la derecha. Proyectándose. Tomino retrocede para buscar esa pelota. Ahí la tiene Tomino. Entrega para el 15. Fue dos chicaos a la media vuelta. Pero rifando la pelota a Chicago. En el mismo círculo central del terreno de juego. De vuelta comprometida. Recupera Paraguay. Se va por izquierda. A la gran velocidad. Eugenio Morel. Saca el servicio. Emerson Leao. Las garantías. Bajo los tres palos. El fútico de Brasil. E inmediatamente para El Niño. Soltando la pelota. En primero el conjunto de Brasil. Le entrega ahí para Falcao. Falcao ahí para Doctor Sócrates. El 9 de Brasil. Ya en territorio paraguayo. Acompañando el 8. Falcao también. El 15. Chicado por otro lado. Proyectado ahí. El número 16. Que fue dos pedrillo. Viene el servicio por elevación. El cabezazo. O por turno ahí de Ramiño Sosa. Y complementando la jugada. Jugó Juan Torales. Te va Torales. Se le acerca el 15. Chicado. También el 8. Falcao. Recupera Falcao. Entra para Torino. Torino para Falcao. En territorio de Brasil. Apurando las acciones Brasil. Recupera Paraguay. En el mismo círculo central del terreno de juego. Torres. Habilitando a Juan Espignol. Apurando el territorio de Brasil. En corto ahí para el jugador. Aldo Florentín. En el servicio. Por la izquierda. Opsa. Posición adelantada. Evidente de Eugenio Morel. En el 17. Para el juez de línea. Levantando la bandera. Convalida el árbitro. El señor Ramón Barreto. Cuando más tranquilo. El conjunto guaraní. Paraguay. Apurando las acciones Brasil. Pero la tranquilidad. La diferencia de goles de 2 a 0. Sumamente conveniente para el conjunto guaraní. Mostrando un fútbol muy simple. Basado en una condición física impecable. Y una juventud. De la nueva era. De la nueva jornada del fútbol paraguayo. Siempre poderoso. Siempre difícil. Mucha garra. Buenos jugadores. Saca Paraguay. Diseminados por todo el mundo. En Europa hay muchos jugadores paraguayos brillando a gran altura. Si no, que se lo pregunten a los españoles. En México también. Muchos jugadores paraguayos. En el resto de Sudamérica también. Inclusive en Argentina. Palavera con la pelota. Esto queda ahí con el jugador. Florentín para Palavera. Proyectado Spignola. Para Palavera nuevamente. La marca ahí que impone. El jugador Falcao. Miren ustedes. Salgato y el ratón jugando por un momento paraguayo. Jugando bonito. La estatura de los jugadores de Brasil es superior a los paraguayos. Sin embargo, Paraguay jugando en fútbol de primera. Falta ahí en perjuicio al jugador brasileño. El jugador César Gio. El 21. Falta fue el jugador Morel. El 20. Paliño reposee para Amaral. Abriendo a la derecha. Proyectado Torniño. Entrega ahí para el jugador Tarciso. Tarciso entrega para Torniño nuevamente. Ahí está el 5. El jugador Chicao. Levantando esa pelota. Proyectado Torniño. Trata de larga distancia a Ciudad de Quina que favorece a Brasil. El agropevice que saque de meta. Saque de fondo que favorece al conjunto paraguayo. Estamos contando con la facilidad de la televisión de Paraguay. Y amicrobando a su satélite para... Y a la señal al resto de América. Los copas libertadores de América. Procesos en el final. Encuentro de ida. Atención Paraguay. Brasil. 0, Paraguay 2. Los goles en la primera etapa. Los 16, Morelia. Los 36, Canavera. 2 para Paraguay. 0 para Brasil. Agarra muy bien ahí el jugador. Pedriño. Estamos arriba de los 26 minutos. Segundo tiempo. Paraguay 2. Brasil 0. Tiro de Quina que favorece al conjunto guaraní. De derecha a izquierda con pie cambiado. Peligroso el centro. El cabezazo porcino ahí del jugador. Ediño. Cartizo retocere ahí para el jugador. Tonino. Este encuentro de ustedes en blanco y negro. Tonino. Entregado a Padorto el Sócrates. Llegó primero el jugador. Luis Torres. Recibiendo esa pelota. El jugador Pedriño disputándola ahí con el jugador Pérez. Y está apurado Brasil. Es ese diño. Hubo falta el prejuicio de Ediño. Tiene potente disparo que el número 5 de Brasil. El reposso de Ediño para Emerson Leal. Con las manos inmediatamente agilizando a Tonino. Tonino. El servicio de Tonino. Con destino hacia Sergio Quibota. No se lo había hecho. Se lo había hecho. El 8 falzado. Y cubriendo muy bien el Ramiño. Eso está en el despeje. La tranquilidad que muestra el juego en conjunto de Paraguayos. Se va a gran velocidad. Aldo Florentín. Salió airoso en esta ocasión. Nuevamente el diño. Se entrega ahí al jugador. Pedriño que está completamente adelantado. Se entrega ahí para Ediño nuevamente. Toda Brasil adelante defendiéndose Paraguay ahora. Doctor Sócrates abriendo a la izquierda. Para Césergio. Es esta línea. Guardaboya Fernández. Espectacular y segura intervención del guardaboya Roberto Fernández. Ahí tiro de esquina. Se favorece a Brasil. Una buena llegada al conjunto brasileño. El 20. Es esta línea. Y oposente. Disparo que desvió el guardaboya Fernández. De izquierda a derecha. Pie cambiado. Ahí está colgándose de la pelota del guardaboya Roberto Fernández. Con gran solvencia. El 24. Pérez. Pedriño disfrutando de esa pelota. Jugando bien Ediño en esta segunda etapa. Aquí tiene ese Sergio. El 21. Bonita jugada. Se proyecta muy bien Pedriño. La marca que impone a la espignola. Pedriño. Cuando se iba. Espignola reacciona en gran forma. Al tiro de esquina. Que favorece a Brasil. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El señor Ramón Barreto no se deja impresionar en realidad por los jugadores. Y con gran tranquilidad dice. No señor, no es foul. El tiro de esquina. Muy bien cobrado. Espignola envidiosa pelota en tiro de esquina. Izquierda, derecha. El 21. El partido de Sergio. Y nuevamente la garantía en las manos del Guarabaya Fernández. Y puede que una tranquilidad este partero que nació en el Uruguay. Es nacionalizado. Paraguayo le dicen el Gato Fernández. Tiene una tranquilidad tremenda y aprisiona esos pelotos. Partido de suma importancia. Donde los nervios siempre salen a relucir. Sin embargo, muy tranquilo el Guarabaya Fernández. Por la izquierda, Morel. Las manos de Morso Leal. Pedriño. Doctor Sócrates. Sócrates con la pelota. Abriendo ahí para el camino. Falcao en la rotación. Proyectándose Pedriño. Nuevamente para el jugador. Falcao. Viene el servicio. Cabezazo de Ramírez Osa. Peligro. Oportuno que va a haber en el despeje. Sonino. Asediando a los cibes. Viene el servicio. El cabezazo de Cibes. Doctor Sócrates. Tras C. Sergio. La marca que impone Stignola. C. Sergio. Caza de llevarse a Stignola. Lo consigue a media. Pero miren ustedes cómo marca. Emposta el conjunto paraguayo. El jugador. Christian Tillens ahí. Nuevamente lateral que favorece a Brasil que está presionando. Los últimos 15 minutos estamos arriba de los 30 de esta etapa complementaria. C. Sergio. Sacar de mi casa. Y nuevamente guardará ahí a Fernández. El marcador indica 2 para Paraguay 0 para Brasil en fútbol internacional a través de la gran cadena hispana de televisión. Televisto se complace en ofrecerle su nuevo LP, Estrellas de Oro, volumen 2. Con fin de los grandes hits originales del momento. En las voces de sus artistas favoritos. Éxitos como Aunque te enamores, dice Juan Gabriel. Aunque te enamores. Por amores como tú, planta Estela Núñez. Al final, en la voz de Emanuel. Jamás me cansaré de ti. Con Rocío Durcan. Pasado, pasado. Interpretada por José José. Ya no lo he olvidado. Ya no lo he pasado. Y muchos más. Recuerden, Estrellas de Oro, volumen 2. Póngelo ahora en tu discoteca favorita. ¡Ah, sí! Hay una galla de toallas de papel. Que te devuelvan el dinero. Con clientes como tú, tengo que sorber derrames con rapidez. Por eso uso Bounty. ¿Bounty? Sí, Bounty es la sorbedora súper rápida. Anda. Bounty lo probará con media toalla. La mitad lo sorbió todo. ¡Qué rápida! Y hay más. Comparemos a Bounty con la mejor marca siguiente. Mira con cuánta mayor rapidez absorbe Bounty todo lo derramado. La otra toalla está empapada. Y aún mojada, Bounty es la sorbedora súper rápida. ¡Vaya! ¿Es Bounty resistente también? Míralo tú misma. Pon esa taza aquí. ¿Ves? Bounty es resistente hasta mojada. Y Bounty absorbe con más rapidez que ninguno de los acuarios. Tiene razón. Bounty, la sorbedora súper rápida. Media toalla lo probará. This is International Soccer on ASIN, the first national Spanish television network. From Asunción, Paraguay, semifinal game, America Cup, South American Championship. Paraguayla, win Detroit, surprise in Brazil, 2-0. Second half, 31 minutes of the second half. Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay, 45,000 aficionados. Tiro de esquina que favorece a Paraguay. El cabezazo defensivo es oportunísimo ahí de juego de Niño. Cuando es un gran segundo tiempo. Paraguay sorprendiendo a Brasil. Ahí está ese marcador Tarciso. En busca de esta pelota. Ahí se va. En territorio del conjunto paraguayo. Sigue avanzando Tarciso. Saca servicio. Por uno nuevamente. Hay tiro de esquina que favorece al conjunto brasileño. Apurando las acciones Brasil. Van perdiendo por 2-0. Se defiende. Se cierra muy bien la defensiva del conjunto paraguayo. Es una marca zonal. En bloque constantemente. Con inoproyectado. Viene el servicio. Salto ahí el jugador paraguayo. El jugador Juan Torales. Y nuevamente tiro de esquina que favorece a Brasil. El número 2, Tonino. 32 minutos. Buscándole contar la ventaja. 2-0 en la Paraguay. Tonino. Suena el silbato. Por elevación. Salió muy mal Raminio Sosa. Sócrates a la izquierda. Para se cerque el turnazo. Y nuevamente el gol de Bahías Fernández. Respondiendo acertadamente. Con gran tranquilidad. Llamó la atención. Un partido de la importancia. Del que estamos presenciando el guardaboya. Roberto Elgato Fernández. C. Sergio. Cubriendo bien ahí Aldo Florentín. Hugo Pien la levantada. Y el Rami te dice que continúe la sesión. Disputando con todo Brasil. Lo inventimos a Sergio. C. Sergio. Piedriño. Trata la distancia de la madre. De Falcao salió airoso. Conjunto paraguayo. Pedriño adelantado. Nuevamente. Y ahora sí apurando y presionando mucho. El conjunto de Brasil. El despeje ahí del jugador Luis Torres. Pedriño retrocediendo para el guardaboya. Dejaner soleado. Dos para Paraguay. Cero para Brasil. Pedriño. Treinta y tres minutos. El despeje de Pedriño. Va en busca de C. Sergio. La pelota en juego. La marca que impone Juan Espígmola. C. Sergio. Cabezazo de Paliña. ¡Bol! De Brasil. ¡Qué precioso gol! Miren ustedes. This is the replay. Left winger C. Sergio. A number twenty. Paliña. ¡Qué precioso gol! ¡Qué tal golazo del 20 Paliña! Banderlei. Está aquí Oliveira. Paliña. El servicio es Sergio. Encimada. Y Espígmola. El cabezazo. En Palomita. Lanzuario. Se le informa espectacular. No llegó el guardaboya Fernández. Dos para Paraguay. Uno para Brasil. Paliña. A number twenty. Escóren por Brasil. Paliño. Paliña. Two para Brasil. Wendley. Hoy de Oliveira. Paliña. Este número 20. ¿Qué tal golazo? El centro insistió. El 21 jugador. Sergio. Se llevó ahí a Juan Espígmola. Sacó el servicio. El partido rasante, la palomita impecable, espectacular del número 20, el jugador Caliña. Encimado el guarnaballo Fernández, un golazo. Y los tres, como hemos visto, en lo que va a transcurrir este partido, tres magníficos goles. El primero a los 16, una media chilena, una bicicleta preciosa del jugador Eugenio Morela. Abrió el marcador a los 16, repetimos 20 minutos más tarde para ver a otro golazo. Paso del jugador Luis Torres, y ahora el servicio es el Sergio para Paliña, dos para Paraguay, uno para Brasil. Acortando distancias el esclavio de Brasil. La pelota en poder de Pedrinho, buscando a quien pasaba en el servicio con destino ahí al jugador. Falcao, Paliña el autor de la conquista, que movilidad le dio al conjunto de Brasil, equivocada. Ahí, el delantero brasileño que arremetía a recuperar a Paraguay. Ahí está Falcao, en corto para Tonino, apurando a las facciones Brasil, aportando distancias también. Dos a uno, gana Paraguay. Se es Sergio, lo espera Espígnola. Y lo esperó demasiado, un gol, bonita jugada con Paliña. Para que Sergio nuevamente, miren ustedes cómo salió Espígnola con todo. Pero consiguió ley de ventaja el árbitro el señor Barreto. Salió con todo Juan Espígnola ahí. Se eludió bien, Sergio. Haciendo tiempo, el guardabaya Roberto Algato Fernández. Hay 45.000 aficionados que enmidecieron el estadio de defensores del Chaco. Aquí este golazo. Dentro, prejuicio de Sergio. Lo culmina Paliña, al 20. Calavera. Al torno, el gol de la diferencia. Al segundo, Paraguayo. A los 36 de primer tiempo. Morel por la izquierda. Descambra que un pasaje hasta el camaral. También Chicao. Cambiando a la derecha. Por el estado de Dios Ciudadero. Florentín. ¡Ay! Vino en esquina y miren ustedes de esta vista panorámica del estadio de defensores del Chaco. En Asunción, Paraguay. Después de línea está indicando tiro de esquina que favorece al conjunto guaraní. Este partido se jugó el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. En el pasado año 79. Y feliz año 80. Cabezazo defensivo de Niño. Jugando sin gran segundo tiempo. Recupera Tartizo para Brasil. Ahí te va Tartizo. Se ha volteado por la izquierda, por la derecha. Acompañándose Sergio. Lo traban a Tartizo ahí. El jugadero, Aldo Florentín. El 24, Tartizo. Hay falta que favorece al conjunto de Brasil. Asediando Brasil. Se ha proyectado Pedriño. El cabezazo ahí. Intercepta el jugador. PSOA. Ahí nuevamente pelota fuera del terreno de juego. Estamos arriba de los 38 minutos de esta segunda etapa. Ahora el lateral favorece al conjunto Paraguay. Juan Espígnola. Sacaba Espígnola con todo. Y ahora sí le levantaron la pierna al jugador Palinha. Y le dieron algo de su propia medicina. Al número 8, Juan Espígnola. Que le salió con todo en jugada previa. Pasó Sergio Palinha. Lo único que hizo fue levantar la pierna. Y vino a Espígnola. De bien de su negociada. El 20, Palinha. Como si no hubiese pasado nada. Le salió con todo. Le levantó la pierna. Y lógicamente, el que sale dolido es el jugador que entra con todo. En este caso, Juan Espígnola. Arriba de los 39 minutos de este segundo tiempo 2 para Paraguay 1 para Brasil. Hasta para dar pausa hay que saber hacerlo. La línea lo veía. Así me la salí con todo. Ya lo había hecho anteriormente con... Hasta ahí a vosotros. No solamente con... Mucho enza, sino hasta con mala intención. El perjuicio de este Sergio que le eludió en gran forma. Y ahora vino a hacer lo mismo con Palinha. Le dejó la pierna arriba. Y se dolió el fígnola. El niño al frente de la pelota. Gran segunda etapa detenido de los cinco brasileños. El cabezazo de Sergio Becillius. Estamos jugando la posibilidad de este encuentro. 2 para Paraguay 1 para Brasil. Sócrates. Este fue faltado. El retroceso ahí del jugador Izquierdi. Nuevamente lateral. Favorece a Brasil Tonino. No, dice que favorece a Paraguay el señor árbitro. Señor Barreto. Ramón Barreto de Uruguay. Vimos al árbitro uruguayo. Señor Ramón Barreto. Así lo sonó a su silbato. Concluye este encuentro con un marcador final. Que favorece a la selección nacional de Paraguay. Sobre su similar de Brasil. Y por dos goles a uno. Por supuesto. Gracias.